¡Dale, sentira! No, dale, ¿por qué? Me caigo arriba de las orejas de Bambani, boludo ¡Ay, hijo de mil! ¡Boludo, es un quilombo, boludo! Bueno, muchachos Última isla La verdad que no me imaginé que iba a pasar la isla anterior Pensé que no le iba a pasar, boludo, hoy Y encima, claro, no lo vieron, pero Me quedé con uno de vida No me suicidé Seguí jugando, seguí jugando Después lo recuperé en la parte del chaboncito ese secreto Y después agarré un monstruo No sé a dónde Ah, la parte esa en el segundo nivel El dinosaurio azul lo pude conservar Y por eso es que también lo tuve hasta el final Igual, vieron que hasta ahora ni lo sé Pero bueno Bueno, nada, continuemos Acá seguro que está el pingüir infeliz, boludo El pingüirio creo que tenía que tener Una distancia aproximada Si es que me pueden matar al toque, boludo Porque la verdad que no lo conozco No conozco a la isla, boludo Los problemas de los juegos de antes, boludo Tras con un millón de cosas y... Mira No Tengo que más o menos aproximar un poquito más al aire Ya sé dónde ponerme, boludo Ya sé dónde ponerme Pero si este negro, boludo Vamos con el monstruo, boludo Vamos con el monstruo, boludo Estás bien como un tarado Dale, boludo Dale, boludo Uno me puso una patada y otro me hizo un finishing, boludo Así que he perdido el propósito Pero es que, boludo ¿Qué se creen los Jackie Chan, boludo? ¿Sos Jackie Chan, boludo? No, no voy a agarrar esa esquilada, boludo No la pienso agarrar más, boludo No, ahora sí la tendría que agarrar porque no tengo arma Vamos a andar esquivando como un tarado, boludo No puedo, boludo Tengo dos payasos saltando como idiota, boludo No, boludo Qué quilombo que va a ser esto, boludo Esta parte lo voy a poder hacer como 500 veces Ya me lo imagino, boludo Uy, zafé Dale, el gorrión idiota, boludo Perdí todo lo que hice hasta ahora, boludo Uy, no puedo creerlo Dale, que no llegamos tan lejos, boludo Lo que pasa es que me muero de hambre No, boludo ¿Pero qué querés? Estoy morfando mientras el otro me viola, boludo Del cielo A la conferencia Boludo, ¿cómo? No, no Quería ver cómo hacía, boludo Pero qué Sí, sí Como si hubiera Como si fuera que no hice nada hasta ahora, boludo Encima, ahora Literalmente empezás sin arma, boludo No sabés cómo carajo hacer, boludo Hace que te Moldeas bien, boludo Encima el tipo Aterriza, como siempre digo En la isla más chiquita Como un imbécil, boludo Ah, sí, tenés que hacer Ah, ah Hasta que conseguís el arma, boludo No sé Tenés que pasarte a todos los karateka De miércoles Con cara de payaso Eso es Idiota, boludo Bueno, ya está A ver, boludo Dale, que este tarado me mató antes Tomate el palo Pero siempre más o menos Salgo a la misma distancia Tener que ponerte con este negro Dale, boludo No está Termino mi nivel Está la conferencia, boludo Es el primer nivel, boludo Lo que me espera Te moré un montón, boludo Pensé que me moría, boludo Ay Bueno, pasamos el primer nivel Pensé que me moría, boludo Pensé que me moría La verdad es que yo aplaudo La gente que hace Que se pasa todo Los pies raras Que se pasan todo De una, boludo No sé eso Pero como son dos niveles En la isla de miércoles Para que después pase la grande Pero yo no entiendo ¿Qué es el jefe final, boludo? ¿Qué es un ¿Qué es un dinosaurio de bebé Que se está morfando a otro, boludo? ¿Qué carajo es eso, boludo? ¿Qué asco te da? Me acuerdo de una cucaracha Que una vez que se comía la otra ¿Qué asco, boludo? ¿Qué asco, boludo? Uy, como te extrañaba Porquería No, bueno, ya empezamos ¡Bienvenida! ¡Hola! ¡Pum! Tiro Pelotudez, boludo Tiro Ahora son todos los niveles Los más difíciles Que Todos los niveles Que estuviste viendo ahora Pero re difícil Vos casi me mando una ahí No Bueno, estoy feliz, boludo Me acabo de pasar hoy La isla anterior, así que Ni en pedo me lo voy a pasar hoy Esto es contra Todo pronóstico No, esta isla Si la isla anterior Me tomó un montón de tiempo Esta, boludo Me va a tomar, no sé No sé, boludo Cuánto me puede tomar esto Ay, boludo, pero Que se muere yo el chabón ¡Ay! Ja, tirame tantas cosas Me retrasas, boludo Que ya me muero de hambre, boludo ¡Ay! ¡Qué basura, boludo! ¿Cuándo se termina esto? Ay, menos mal Bueno, ya dos niveles Hoy pasamos a ir a la anterior Y dos niveles de esta nueva, boludo Va Bien, bien Estoy a todo a full, boludo Listo, bueno Recién empezó la fiesta Ahora sí empieza la fiesta Acá te van a hacer miércoles, boludo Acá te hacen miércoles, boludo A ver, la cueva su máximo esplendor A ver qué A ver, se te tira Batman, viste Viene Batman y te viola con el guasón junto, boludo Todo reconocimiento de terreno, boludo ¡Ay, no! Esta pelotube ¡Pará, boludo! Que tengo ese demonio ahí ¡No! Estoy zafando, boludo De todo Dale, morite Uy, el tarado este, boludo Que te mira con cara de imbécil Como si fuera un francotirador, boludo ¿Qué hace esta pelotube? ¿Pero por qué salté tan horrible, boludo? No me di cuenta, boludo Estoy más o menos Es que es complicado algo que Es un juego que te presiona Y te presiona Y te presiona Y te presiona Sí, tenés que agarrar el H ¿Qué vas a hacer, boludo? No, es re difícil, boludo Lo que pasa es que son como 8 niveles más todavía, boludo No, está ahí la... No sé, boludo A ver ¿Qué quieren que sufra, boludo? Estarado, boludo ¡No! ¡Ah, da mierda, boludo! ¡Dale, boludo! Ahí está ¡No, soy un boludo! Para eso está eso Yo decía ¿Por qué sentido tiene que te pongan eso que se leo? No, es para que vos te mandes y te... Es una trampa mortal, boludo Uy, ahora encima no tengo arma Vale, ¿cómo no tengo arma, boludo? ¡Ay, encima son dos negros, boludo! ¡Es que se quede acá, boludo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué? ¡Ah! ¡Es un quilombo, boludo! Otra vez volvés a la isla, imbécil La isla de los imbéciles Pero, ¿cómo? La primera isla... El nivel es insufrible, boludo Con los... Con los... ¿Cómo no? Ya te pones pingüino de mi arco, le boludo. Al menos después creo que no lo vas a volver a ver, boludo. No, dale, ¿por qué me caigo arriba de las orejas de Bobani, boludo? Lo otro es todo, es todo... No hay nada de nieve después en la isla principal. Entonces yo supongo, se supone que no hay... Estos negros... Que no vas a perder más con los pingüinos. Quiero terminar de decir lo que tengo que decir porque estoy siendo pavada mientras quedo jugando y no funciona así, boludo. Yo creo que te... ¿Por qué no salto, boludo? Cagué. No, ahí viene el otro y te violo. No, para, 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 para. ¿Cómo carajo hacía, boludo? La primera lo asaltás, ¿no? No. No, pero... Es que, a ver, no se me iban tanto al mambo los chabones. O sea, no se me acercaban tanto de golpe. ¿Cómo era la onda, boludo? No, es que, no sé, no sé, boludo. ¿Por qué siempre me pasa eso? Paso algo, te ocupo cuando lo vuelvo a hacer. No sé cómo es que lo hice. Y tenés grabación, boludo. Sí, ya sé, pero no soy tan, boludo que ni siquiera me quiero fijar, ¿viste? No, ¿ves? Si vos me pasas acá más rápido tenés un tiempo para mandarte ahí adelante, pero... No, pero si yo me ponía ahí al lado del cosito este de acá. O sea, lo que quiero decir es que yo me ponía acá antes, boludo. ¿Por qué, boludo? Si yo estoy al lado del coso. ¿Por qué me viola el conejo ese, boludo? Satánico. Tony Darko, boludo. No sé, boludo, cómo pasar el primer nivel ahora. ¿Cómo que no sé? Me hubiera transformado en ganador a Fórmula 1 y después no sé manejar ninguna bicicleta de golpe el día siguiente, boludo. ¿Qué me pasa? No, ¿cómo carajo hice yo, boludo? Que no me quiero volver a fijar esto. Todavía tengo que editar un quilombo de videos, boludo. A esta altura ni siquiera edité la isla anterior, ni siquiera postigué la anterior a la última. No, no, es que no sé, boludo. ¿Cómo mierda hice, boludo? ¡No puedo empezar! No, es que, es que... A ver, el hitbox está mal puesto, boludo, porque hay un espacio. Y el chabón te lo toma como que se choca con el otro, pero cualquiera. No me da espacio, boludo, no puedo pasar. ¿Qué le costaba poner el arma un poco más atrás, boludo? Tengo que pasar esos conejos de miércoles para que recién te den el arma. Y después tenemos pingüinos infelices, boludo. ¡Ah! ¡Ah! Después no tenés que salir, tenés que pasar por abajo. Listo, ya está. Igual me acuerdo que medio que lo hice medio de consuerte, me parece. A ver, primero, primero conejo de miércoles. No, no sé, boludo. El primero lo saltás, ¿no? Bueno, pero sáltalo bien, boludo. No le caigas arriba, el boludo. Ahora cuando llegue uno de vida, ahí sí vas a hacerlo bien. Vas a ver. Ahora lo vas a hacer perfecto, boludo. Mira, a ver. Es que me quise hacer otra cosa, boludo. No sé. Voy a hacer que venga hasta acá el pelotucho. A ver. Sí, mientras el tipo es flaco, se muere hambre. ¿Qué? ¿Qué no se puede, boludo? ¿Cómo haces? Mientras el otro está cayendo no puede saltar porque si no te toma como que lo mato. Pero si yo salto, después ya me pisa el conejo de arriba, boludo. Ve, no llego, boludo. No hay forma. Espera, me voy a fijar cómo carajo lo hice porque la verdad es que estoy perdido, boludo. No, a este nivel ni en pedo. ¡Ah! Tienes que hacer rápido, boludo. Es la única forma, a ver. Bueno, boludo. Si justo caes arriba el enano de mi, orco el saltarín. Espera, espera, espera. Sí, ya sé cómo es la historia. Ahí está, boludo. Puedes pasar por abajo. Perencia de la lora. ¿Cómo me costó esta pelotude? Ay, cierto que este negro ya me estaba olvidando. Claro, me quedé medio, boludo, con lo de los... Los otros tanados, boludo. ¿Qué crees? Te ponen todos juntos, boludo. Lo que pasa es que el boludo se muere de hambre. Casi me prendo fuego, boludo. Bueno. Este, este, claro que no me costó, al menos mucho. Mucho no me costó. Pero viste cómo es esto. Después se empieza a descubrir otras pelotudeces que me empiezan a matar. Ay, como estoy perdiendo tiempo, boludo. Creo que por acá se ha terminado. No, dale, boludo, dame un coso. Dale, boludo. Oh, qué barro. Ay, no más, boludo. Sí. Ay, no, boludo. Cague. Ay, no. Boludo, es lo más... No quiero decir una mala palabra, pero... Lo más preservativo que hay, boludo. Lo que acaban de hacer ahí, boludo. Ustedes saben qué palabra quiso omitir. Pero, boludo, dale. ¿Cómo van a poner un... No viene el tarado de atrás. Y viene el... Y ponen una rana, boludo. Es una... Es una destrucción a la inteligencia de la gente, boludo. Ay, hijo de mil. Pensé que así o así tenía que pasar por la hoguera. Oh, y ahora que ya lo sé, pero no tengo el arma. Así que así o así lo tengo que saltar. ¿Vas a saltar o no, boludo? No aparece, boludo. Es un imbécil. ¿Por qué no aparece? Pero yo no... No es la misma isla con la que... Donde había... Este... 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 Este no lo había jugado. No, es que no... No lo conozco esto, boludo. No sé en qué momento va a aparecer. No va a aparecer. Eso es lo bronca que tiene. Todo el enfuerzo anterior y te lo sacan en 3 segundos. No, boludo. Tan rápido. Ven a... El zorro me jodió la vida, boludo. Todo lo que hice anteriormente al Pepe. Loco, la conferencia. Bueno. ¡Dale, mentira! Lo voy a editar, boludo, para que lo vean. Seguramente ya lo habrán visto. Pero, boludo. El headbox está re mal puesto. Pero, la conferencia de la lora. Pero si saltas mal, lo esperás y lo peor. Para practicar voy a seguir ahora. Pero... Ahí tenía que haberlo pasado, boludo. ¿Ves? Así. Espera. Con nivel 0, claro. Bueno. Quiere que... Esto no se puede. De vuelo. Esto es todo práctica, todavía, de este nivel. Ay, casi me la pone. Bueno. Salvo el principio, principio. Que empezó sin arma. Puede ser que no la agarres a la primera. El nivel no es difícil. A pesar de los pingüidos. Porque es como que yo le agarré la mano. Otra vez el nivel del agua, boludo. ¡Ay, no! ¡Boludo! ¡Nunca me la tiro tan en la cara! 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 Gracias.